A fuerza de migrarte ganaría yo oír tu voz y desentir tu alegría Me enamoré de ti, me enamoré de ti y ahora eres tú la vida mía A fuerza de migrarte mis cosas como una mujer diario A recordar que estás dentro y vive dentro de mí Y ahora eres tú la vida mía Eres tú, sabe la playa que hay en el mar Es un romance de amor Y yo me cuero de duda al pensar Tú nunca me llegues a ver Eres tú, sabe la estrella que hay en el mar Es un romance de amor Dice que no hay en este mundo Quien me libre de mi noche en el suelo A fuerza de migrarte ganaría yo oír tu voz y desentir tu alegría Me enamoré de ti, me enamoré de ti y ahora eres tú la vida mía Eres tú, sabe la estrella que hay en el mar Es un romance de amor Dice que no hay en este mundo Quien me libre de mi noche en el suelo No hace nadie lo que me haces tú Amor Amor Amor, amor, amorcito mío No hace nadie lo que me haces tú No es nadie como tú No, 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 no No hace nadie lo que me haces tú No me hace nadie eso Amor Amor No hace nadie lo que me haces tú amorcito mío, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hace nadie lo que me haces tú, mano mío sorrita, no tienes en tu cintura, baila lo que baila, Jesús, a la playa que tienes tu mar, que tu román sería posible, y en me muera de toda esta, tu nunca me llegues a ver, eres tú, como la de la que viene, tu queres la cerraria, tu queres la serrera, tu, y ese que voy a en ese boom, ti no me adores como tú, eres tú. D'où vient cet amour de la musique cubana, parce que vous sortez tous par choix très différents. Yo creo que el proyecto de contrabando no sería interesante si no intentaba algo que sea propio a la cultura que cada uno, Ricardo, con su pensamiento de rapero, con mi pensamiento de rock alternativo, con François con su pensamiento de jazz. Son cosas que no están en el CV de un músico de salsa colombiano, así que si nosotros no nos trajeron, no nos trajeron nada a este estilo. ¿Y por qué la idea de una canción francesa y de la adaptación de salsa? Es nuestro patrimonio. Yo quiero cantar mi patrimonio con la música que me gusta. Salsa. No solo Joey Burns está orgullendo. La salsa es zwar con muchos exóticos de clícheos, pero su tradición no es de latinoamericanos. Esto señala las franzas de La Contrabanda con su cover de Charlas Navour. Un mix, en el sentido de One Shot Not. Un mix. Un mix. Un mix. La música es completamente universel, son armonías europeas con los ritmos africanos que se han mezclado en América del Sud. Hay un gusto del mundo entero en todo el mundo. No hay más complejo respecto a eso. Ahora que estamos jugando en Colombia, en ellos, que estamos aceptando, no hay más complejo respecto a eso. No es como si tuvimos el choque, no podemos hacer como ellos. También debemos hacer algo justamente porque somos franceses. La música es romántica dura. Expliquez-moi un peu votre projet, ça s'appelle Romántica Dura. Donc déjà, ça combine deux styles de salsa totalement opposés à la base. La salsa qu'on appelle Dura aujourd'hui, c'est celle des années 70 à New York. La salsa romántica, elle est née vers la fin des années 80. Elle aborde plus des thèmes romantiques alors que la salsa Dura parle plus de thèmes sociaux, de la vie dans la rue et des choses comme ça. Et ce sont deux façons un petit peu différentes de considérer finalement la même musique. C'est parti ! C'est parti !